¿Por qué Twitch últimamente como que hay tanto contenido de ajedrez? ¿Por qué? Como que últimamente el contenido de ajedrez es la verga, ¿no? Un poco Por el Rubius No, pero en la comunidad inglesa todo el mundo está jugando ajedrez Todo el mundo Yo tomé clases de ajedrez Escribe así Yo tomé clases de ajedrez de joven ¿Yo podría ser un gran streamer de ajedrez? Play online Voy a jugar contra una persona Principiante Juega como invitado Ok ¿Yo soy las blancas? O las negras Jugar Muy bien Ok, yo soy las negras Yo soy las negras A ver, el ajedrez es un juego fácil, ¿sabes? No creo que haya alguien malo en ajedrez Y menos yo Yo en verdad tomé mucho tiempo clases de ajedrez Te da 5 minutos, ok A ver Básicamente cada pieza, para los que no sepan jugar ajedrez Cada pieza tiene un respectivo movimiento Este se mueve 2 Creo que también lo puedes mover hacia los lados No estoy muy seguro El caballo va en forma de L Vamos a sacar el caballo Le voy a copiar los mismos movimientos que le haga Mira, si él lo hizo yo también 6 ¡Eh! ¿Por qué saco eso? ¿Qué le pasa? ¡Está loco! ¿Qué es eso? A mí no me la vas a joder Le estoy copiando todo Se ve que le sabe Que se noten esas clases, vamos Dale rápido, ¿no hay chat? ¡Jojo! ¡Jaque mate! ¿Qué hizo? ¿Cómo hizo eso? ¡Ja, ja! La persona que estaba jugando Estaba preguntándose ¡Qué chingados! Bueno, a lo mejor es un bot Y yo estoy copiándole un bot Lo cual sería muy lamentable Si él lo hace, yo también ¡No! ¡Avancé 2! Uy, eso fue feo, ¿eh? ¡No! ¡Aquí la cagué! Ok, ya no le puedo copiar Pero puedo hacer esto ¡Toma! ¡Jaque mate, ateo! ¡Jaque mate, ateo! ¡Jaque mate, ateo! Muy bien ¡Ah, te dio miedo, ¿verdad? Ya viste que sí le sé al shitpost ¡Hijo de perra! Ya lo notaste Le voy a dar al... ¿Este solo mata diagonal o qué? No me acuerdo muy bien Mi mamá estará viendo esto directo Y lamentándose el momento En que me metió a clases de ajedrez Por más de un año Aquí Bien ¿Por qué tengo un cagadero aquí? Esto está mal Aquí estoy haciendo... Estoy haciendo todo mal Toma Verga mi caballo Verga Verga mi caballo No lo mates No seas culero Verga Verga Qué mal vigoroso Qué asco de jugador La verdad Verga mi peón Verga 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 Jaque mate, ateo Ya neta ¿Cómo se juega esto? Es muy sencillo Lo estoy entendiendo todo Juan lo entendió todo ¿Se puede correr a un lado? No creo que sea un bot Porque se toma su tiempo Oye, ya no me está gustando esto No se puede devolver, ¿verdad? No, pero puedo ir adelante Bien A una partida de ajedrez ¿Se puede hacer como una partida Contra un amigo? Mira, chinga tu madre Creo que sí Quiero retar a alguien Una partida de ajedrez ¿Quién es mi amigo más tonto? Es que creo que yo soy el amigo tonto ¡Ey! ¡Cálmate! ¡Toma! Verga mi alfil Verga Toma Aquí Y luego me como este Cry ¿Cray está en directo? Bien, bien Voy a retar a Cry Una partida de ajedrez Gracias, Jandro ¿Dónde está Cry? Cry, Cry, Cry Díganme cómo hacer una partida Como contra alguien ¿Comanche o Cry? Déjenme, me mató a A la A la verga Sí, Cry es el amigo más pendejo Por mucho Pero Cry está con Pipe Ok, entonces no va a contestar Comanche Comanche, Comanche Comanche está ¿No está en directo? Verga Todos mis amigos pendejos ahorita no están Y Dale ¡Dale! Muévete pedazo de tonto A ver ¿Qué hiciste? ¿Tú cómo? Tonto ¿Tanto tiempo para esa mamada? ¿Es neta? ¿Es neta? Uy Satisfacción Satisfacción ¡Oh! ¡Temazo! ¡Temazo, loco! ¡Temazo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!